Toma la sopa Para siempre en libertad Toma la sopa Si quieres toma la sopa Esa sopita Te prepara tu mamá La sopa es rica Francamente nutritiva Y el que elige toma la sopa Toma la sopa en libertad Y el que elige de chiquito Toma la sopa Toma la sopa para siempre Para siempre en libertad Toma la sopa Toma la sopa